Muy buenos días, la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de Antioquia ha dispuesto de 400 uniformados que garantizarán la seguridad de los más de un millón viajeros que se movilizarán durante este fin de año por las vías del departamento. Como ustedes pueden apreciar, realizan diferentes inspecciones a los vehículos, le revisan la técnico mecánica y están realizando diferentes pruebas de alcoholemia con 30 aparatos con los que se pueden medir si es positivo o negativo. Ampliación de esta información a la una de la tarde en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.